Un cordial saludo a mis estimados hermanos, les deseo gracia y paz en el Señor. Quiero decir una palabrita en torno al Evangelio de hoy. Miren, frente a la admiración que están sintiendo ante Jesús, Jesús es consciente de esa admiración, pero también es consciente de que aquellos que lo admiran, pues al fin y al cabo serán los que también lo van a entregar y por eso llama a los discípulos y les dice, métansele bien esto en la cabeza, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Este fue un lenguaje que no lograron interpretar en su momento los discípulos y también les daba como temor preguntarle a Jesús qué era lo que quería decir. Enseñanza para este día. No hagamos las cosas para que nos aplaudan, porque esas personas que nos aplauden después nos crucifican. No, hagamos las cosas con autenticidad, que salga verdaderamente del corazón, sin protagonismo. No nos desanimemos porque los otros no nos dan las gracias, porque los otros no reconocen lo que nosotros hacemos. No, hagamos nuestro trabajo y tengamos como modelo a Jesús. Ya lo diría San Agustín, no soy más porque me elogien, ni menos porque me critiquen. Soy lo que soy delante de Dios. Que esa sea nuestra actitud. Ánimo. Si en algún momento te sientes desanimado porque a pesar de que haces las cosas bien, como Jesús recibes críticas, incomprensiones, nada, nada. Siga obrando bien, no guarde rencor y confíe en Dios. Que la Virgen María en este sábado interceda por ti, por mí y nos dé la capacidad de vivir el Evangelio como Jesús lo vivió, con autenticidad, sin esperar del otro ninguna remuneración ni ninguna recompensa. Hacer las cosas con cariño, con amor, con entrega, con generosidad. Dios se encarga del resto. ¡Feliz sábado para todos!